Bueno, serán las 4 de la tarde, más o menos, 3 y pico, 4 de la tarde más bien. Vamos para la Pagoda de Oro, en Kioto, segundo día, y estos son los jardines. La Pagoda de Oro sí está terminada, no como la Pagoda de Plata, y nos hemos perdido un poco, pero bueno, esto es súper turístico. Y está lleno de turistas, cosa que no me gusta demasiado, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Cuando viene en agosto, parece césped, y es todo mugo. Un pequeño hosón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está rando de bien pescando esto! ¡Ya, bro! ¿Y qué? ¡No, para ver con pequeñas! ¡Oh! ¡Vaya arce! ¡Oh! ¡Ya la veo! ¡Ya la veo puntillo! ¡No! ¡Oh! ¡No los quiero! Aquí hay más gente, hay casi tanta gente como la vaguada en oferta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. 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 Esta sería la primera vez que no llore en Japón. Bien, la pimiento. ¡Eh! Tienes que meter canasta. Es como en las ferias igual. Sí, pero no te toca nada. Mira. Está bonito. 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 ¡Ay, agua! Una lástima que nos lleve un día como hoy, en esta visita tan bonita. Estamos teniendo la tarde y ha sido magnífico, pero es una lástima que yo iba en un sitio como este que es para quedarte aquí un par de horas, de lo hermoso que es. Así se protegen las maderas en Japón, porque el problema está en que tanta madera, pues las casas se estropean y los templos y tal. Esto es un bar, ¿no? Un bar contactado a mitad están recogiendo, pero raro, les ponen los plásticos. Sí, por la hora y porque está lloviendo, básicamente. Sí, porque ahora sí se puede decir, ahora sí que está lloviendo. Ya salimos por aquí y nos encontramos un templo. Clóset. Anda. Estaba prohibiendo, pero bien. Así que nos vamos a cobijar, nena. ¿Y esperamos o qué hacemos? ¿De barrio o algo? Es que... ¿De qué? De salir. Bueno, vamos a arriesgarnos y a cortar ya porque esto se está poniendo húmedo. Más todavía. Quiero que vamos a ir de aquí directamente al hotel y allí haremos descanso. ¿Qué? ¿El tejadillo? No, no, ahora. Claro, porque tú me quieres salir, pues tendré que enfocarme yo. No, no, yo quiero que salas. ¿Por qué me mato? Vamos a llevar la huida de la Pagoda de Oro, que ha sido un Vista Express. Por culpa de la lluvia. No, pero de todas formas no había mucho más que ver. Había un jardín y un poco más. No me ha gustado. La Pagoda preciosa. Vaya, me hace la pena verla y grabarla. ¿Por qué hablas si tú no quieres salir en YouTube? No, digo en la Pagoda. Ah, es que te veo hablando con mucho protagonismo y tú no quieres salir en YouTube. No. Entonces, ¿ahora qué? ¿Qué quieres? ¿Que hagas de censura y por qué? No. Uy, no. Uy, que llueve.